Estamos enlazados con 35 emisoras de nuestra querida Policía Nacional, estamos enlazados con todas nuestras redes de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional, llegamos a regiones, señor Ministro, donde solamente llegan los soldados de la patria y donde solamente llegan las ondas de las emisoras de nuestro glorioso Ejército Nacional. Regiones apartadas del país que ya no reportan sintonía desde muy temprano, como allá en el Leticia, en el departamento del Amazonas, y nuestras emisoras por toda esta región del país, en el departamento de Antioquia. Bueno, en Tolemaida tiene un amplio cubrimiento para los departamentos de Cundinamarca y Tolima, entre otros, y es grato tenerlo a esta hora de la mañana con nosotros. Es el Ministro de Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo García. Bienvenido, grato saludar. Muy buenos días, muy grato estar acá con ustedes, muy grato además hacerlo en compañía del General Navarro y del General La Teortúa. Bueno, y primero que todo quiero enviarle un abrazo afectuoso, lleno de reconocimiento, de respaldo, de admiración y de gratitud a los soldados, a los policías de Colombia, a los miembros de la Armada Nacional, a los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, a todos los que están día a día garantizando integridad, soberanía, democracia, seguridad y convivencia, a nuestros compatriotas. No tengo por ello sino voces de afecto, voces de gratitud, voces de reconocimiento y voces de apoyo. Qué bueno, qué bueno. Ese saludo. Nos acompaña el señor General y Comandante General de la Fuerza Militares, el General Luis Fernando Navarro, con quien hemos trabajado desde hace muchísimo tiempo en el fortalecimiento de todo este esquema de comunicaciones al interior de nuestra Fuerza General. Lo escuchan no solamente nuestros soldados en todo el país, sino las familias de estos héroes en toda Colombia. Buenos días. Jota, muy buenos días, señor ministro, muy buenos días. Oscar, nuestro director de la Policía, muy buenos días para todos ustedes. Un saludo muy especial para todos nuestros soldados, policías, infantes de marina, marinos, pilotos, que en este momento salvaguardan la seguridad de los colombianos y están haciendo un gran esfuerzo ayudando a las campañas preventivas y también ayudando con las capacidades a la asistencia humanitaria. Decirles que estamos haciendo un gran esfuerzo, estamos haciendo un especial sacrificio. Forma parte de nuestra misionalidad y el momento de crisis. Lo único que espera el pueblo colombiano es a sus fuerzas militares y a su policía nacional en primera línea. También un saludo muy especial a nuestras queridas familias. Decirles que los héroes de la patria, como es nuestro deber, están en primera línea y que estamos bien, que estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos y que ustedes quédense allá tranquilos en las casas, mantengan comunicación con sus esposos, con los comandantes de sus esposos, de sus hijos, de sus padres, para cualquier información puntual. Se me quedaba una cifra aquí en mi mesa de trabajo y es las emisoras de Marina Estéreo son 18 a nivel nacional, 18 de la Armada, 35 de la Policía, 110 de nuestro glorioso Ejército Nacional. Señor Director de la Policía General Óscar Atortúa, bienvenido, grato tenerlo además y exaltar esa labor que cumple hoy la Policía y siempre de la mano con los soldados en todo el país. Muchas gracias Jota, un saludo especial para usted, para el señor Ministro de Defensa, para mi general Navarro, pero por supuesto para todos nuestros soldados y policías de Colombia. Esas personas que gratamente llevan tranquilidad a la comunidad les demuestran que están realmente para establecer no solamente sus relaciones próximas sino controlar la expansión del coronavirus. Esas personas sacrificadas de Colombia que dejan sus familias en sus hogares pero que todos los días están en connivencia con nuestra ciudadanía para decirles aquí estamos presentes los héroes de Colombia para trabajar mancomunadamente. Pero hay otro gremio que indudablemente hay que saludar el día de hoy, al gremio de la salud. Ellos son verdaderos héroes en este momento y sabemos que no solamente han hecho un loable trabajo sino que de aquí en adelante se van a destacar porque la situación, de acuerdo a los análisis que se han realizado, tendrán mucha más demanda. Esperemos que sigan trabajando con tanta dedicación y con tanto altruismo como lo han hecho porque a ellos les debemos mucho de la recuperación de nuestros conciudadanos. Muy bien, señor ministro, nosotros somos optimistas, vamos a salir de este difícil momento, lo vamos a lograr, pero tenemos que poner una cota de esfuerzo, de sacrificio que seguramente nos quedará como un recuerdo cuando miremos esta página en el futuro. Así es, es un momento muy difícil no solamente para Colombia sino para el mundo entero. Estamos enfrentando un enemigo cuyas características todavía no se conocen debidamente desde el punto de vista científico. Estamos enfrentando un virus, estamos enfrentando una pandemia y lo que está haciendo Colombia, dirigida por el presidente Iván Duque, es tomando las decisiones serias, responsables, de conformidad con la información que se tiene y de conformidad también con las primeras experiencias que empiezan a verse en otros países. Eso naturalmente requiere un esfuerzo de todos, de todos individualmente considerados, de todos los colombianos. ¿Cuál es el primer esfuerzo en este momento? Quedarse en la casa. ¿Quedarse en la casa para qué? Para cuidarse, para cuidar a la familia, para cuidar a los demás. ¿Quedarse en la casa para qué? Para reducir las posibilidades de propagación de la pandemia. ¿Quedarse en la casa para qué? Para preservar la salud, para contribuir a garantizar vidas. ¿Quedarse en la casa para qué? Quedarse en la casa para que esa actitud demuestre no solamente la comprensión de los colombianos respecto de los desafíos que enfrentamos, sino como una contribución real. Ahora bien, ahí está el decreto que contempla excepciones para que los colombianos que tengan que cumplir con tareas urgentes lo hagan. Pero estos que van a salir a la calle amparados por las excepciones que contempla el decreto deben tener todas las precauciones. Usar el tapabocas, mantener, conservar distancias frente a los demás, tratar, por supuesto, de evitar el contacto directo con otras personas. No se trata de un aislamiento para rechazar a nadie, todo lo contrario. Se trata de distancias para protegernos todos. Esas son las precauciones elementales que hay que tener y naturalmente, si actuamos de esa manera, vamos a contribuir a hacerle frente a este desafío que es el desafío más grande que hayamos vivido como sociedad de que tenga registro en nuestra historia. No nos cabe la menor duda. Uno se imagina familias a esta hora que nos escuchan en el retorno, Guaviare, Buenorito, Putumayo, que ven que esa amenaza a una de estas regiones del país está muy lejana. ¿Qué decirles a ellos? No, la amenaza está cerca de todos. El hecho de que no se haya presentado todavía ninguna persona infectada en alguna de esas comunidades apartadas no quiere decir que son inmunes, no quiere decir que no se va a presentar, por el contrario. Tenemos que prepararnos siempre y con debida anticipación para que esos eventos se presenten. Eso es lo que viene demostrando la experiencia en el mundo entero. La infección crece y crece y crece y la manera de evitar su propagación, de frenar su crecimiento, es precisamente tomando estas medidas, quedándose en la casa, lavándose las manos permanentemente, evitando el contacto directo. ¿Qué busca eso? Para que haya más claridad, que frenemos la expansión de la pandemia, que evitemos la posibilidad de que se propague. Esa es la razón de ser y esto tiene que ver con todo el territorio nacional, de manera que en todos los sitios de Colombia, independientemente del número de habitantes, hay que tomar las mismas precauciones. No hay que creer que porque no ha llegado a un municipio, no llegará todo lo contrario. Es mejor actuar sobre la base de que sí va a llegar y de que conviene más tomar las medidas de precaución con suficiente anticipación. Aquí hay un tema de mucha importancia, General Navarro, es el tema del fortalecimiento de la presencia institucional en nuestras fronteras, especialmente esa frontera de más de 2.200 kilómetros con Venezuela. Sí, Jota. Nosotros, por instrucciones del señor presidente, del señor ministro de la Defensa, elaboramos un plan especial para atender esta emergencia. Este plan contiene un propósito fundamental que es mantener las fuerzas militares a la máxima operatividad posible porque en situaciones de crisis, las fuerzas militares, nuestra Policía Nacional debe estar totalmente disponible y con sus capacidades plenas para atender las emergencias. Y para eso nos hemos comprometido con cuatro líneas de esfuerzo. La primera, hay que preservar la integridad de la fuerza. Esa preservación de la integridad de la fuerza es fundamental para mantener al 100% las capacidades. Además que tenemos que ser muy observantes y dar ejemplo en el cumplimiento de las medidas determinadas por el gobierno nacional, por el Ministerio de Salud y además por nuestras direcciones de sanidad que por nuestra misionalidad debemos observar unas medidas de seguridad específicas y claras y las hemos estado adelantando. Entonces, ese concepto de preservación de la fuerza y la capacidad es fundamental. Hay otra segunda línea de esfuerzo que es mantener las capacidades. Y mantener las capacidades hace relación a qué? A la disponibilidad total y absoluta en un 100% acuartelamiento de primer grado. El acuartelamiento de primer grado no quiere decir que no implementemos en algunas áreas de los estados mayores cuarteles generales que estemos haciendo también trabajando por turnos, estemos haciendo teletrabajo. Eso es una labor fundamental, pero obviamente nuestras tropas que están desplegadas deben estar al 100%. La tercera línea de esfuerzo es continuar con nuestras operaciones. Los grupos armados organizados, ahí están, siguen siendo una amenaza, tenemos que combatirlos. Las economías ilícitas, ahí están, está el narcotráfico, tenemos que seguir haciendo tareas de erradicación, de interdicción, combatir la minería ilegal y en esencia proteger los más altos intereses de los colombianos. Y una línea muy especial que es la protección de fronteras. En este momento tenemos desplegados con sus medios y capacidades unos 39 mil hombres de fuerzas militares protegiendo las fronteras. Estamos manejando tres tipos de controles. El control tipo A es donde son los pasos formales, donde hay personal de policía, fuerzas militares, migración Colombia. Hay otros que son los próximos, los cercanos a estos pasos formales, donde podemos hacer combinación de las tres. Y hay unos sitios un poco más inhóspitos, más alejados, que también estamos haciendo presencia con fuerzas militares, inclusive los pasos fluviales por el río Orinoco. Una estrecha, importante coordinación con autoridades de Brasil, de Perú, del Ecuador y de Panamá. Nos permiten hacer presencia en las fronteras. Y por último, la cuarta línea de esfuerzo es apoyo a la autoridad civil. Estamos haciendo una tarea bien importante, apoyando a todas nuestras alcaldías, a nuestras gobernaciones y los programas de gobierno central con apoyo y asistencia humanitaria, por ejemplo, y capacidades logísticas que también están al servicio para atender la emergencia. Aquí hay un trabajo muy importante y es ese trabajo que se desarrolla de la mano con la Policía Nacional. ¿Y cómo se han estrechado esos vínculos de amistad, de colaboración permanente entre los soldados y la policía? Lo hemos apreciado prácticamente en todas las vías, en todos los escenarios del país, señor General Apertura. Indudablemente hay una integración. La integración no es actual, sino desde el pasado histórico. Fuerzas Militares y Policía Nacional han desarrollado unas capacidades que los unos acumulados a los otros nos dan mejores resultados. Quiero decirle, por ejemplo, que en un episodio vivido el año anterior con los famosos desórdenes delante de las protestas sociales, nos integramos y nos fortalecimos para hacer presencia en diferentes lugares del territorio nacional y asimismo evitar actos de vandalismo. Y por supuesto, con este comiable propósito que nos ha otorgado el Gobierno Nacional, tenemos unas actuaciones y unos objetivos muy puntuales y dentro de ellos con nuestras Fuerzas Militares hemos integrado esfuerzos. No solamente, estamos desarrollando algunas caravanas de acompañamiento hoy en día en cinco puntos del territorio nacional porque en estos sitios han salido algunas personas para protestar, han bloqueado la vía y han querido vandalizar algunos vehículos. La Fuerza Pública, Fuerza Militares, Policía Nacional han hecho presencia en el sitio, los han acompañado, han llevado estos vehículos y estas caravanas, estos camiones que llevan los productos de primera necesidad y productos alimenticios a su destino final sin contratiempo alguno. Pero además, hemos buscado fortalecer las capacidades en ciertos sitios, por ejemplo, en aquellos lugares donde tenemos en los alrededores de las ciudades e incluso en las grandes plataformas y superficies la necesidad de hacer presencia para que los vándalos no se vayan a desbordar y no pretendan causar daño o hurtar algunos de los elementos específicamente alimenticios de primera necesidad o elementos sanitarios. Así estamos integrados entre Fuerza Militaria y Policía Nacional. Ese es un trabajo mancomunado que no es de ahora sino que es histórico. Lo importante que es que esa integración de esfuerzos y ese triunvirato de trabajo entre autoridades administrativas, la fuerza pública, por supuesto, y la comunidad porque aquí juega un papel importante en nuestra misma sociedad. La ciudadanía que tiene una disciplina social le ha demostrado en los últimos días en cumplimiento del decreto 457 y atendiendo la recomendación de toda su fuerza pública nos ha demostrado que realmente está preocupada pero que está trabajando también con Mira, integrado con nosotros para poder disminuir la posibilidad de ampliación del coronavirus. Nos reporta en sintonía de esta hora, señor ministro, en la Alta Guajira comunidades indígenas y en algunas regiones del país como en Leguizamo, en Puerto Leguizamo, en el departamento del Putumayo, nos dicen qué hacer para que estas comunidades tengan una protección, un celo, se blinden con relación a esta amenaza del COVID-19. Ahí son varios aspectos que vale la pena tratar. En lo que tiene que ver con la tarea propia de la fuerza pública, esa tarea se está cumpliendo para darle protección también como es natural a esas comunidades. En segundo lugar, la tarea de la fuerza pública se amplía frente a este desafío para garantizar el cumplimiento del aislamiento preventivo que es obligatorio lo repito a todos para salvar vidas y para impedir la propagación de la pandemia. Es lo mejor que podemos hacer todos para que este virus no siga afectando a los colombianos. Y de otro lado, el gobierno ha venido tomando medidas de carácter social para favorecer a esas comunidades desprotegidas, para favorecer a los informales, para favorecer a las personas que no tienen ingresos a fin de que juntos le hagamos frente a este desafío que estamos enfrentando. Ya las anunció el presidente y en detalle serán explicadas también para efecto de que los beneficiarios conozcan a qué tienen derecho, qué van a recibir y cómo se les va a entregar. En este momento nos preocupa la salud también de nuestros soldados y policías que tienen que hacer una labor de seguridad en todas las carreteras del país. ¿Cómo hacer para frenar esta amenaza del COVID-19 en las unidades militares? Ya lo dijo el señor general Navarro, la primera línea estratégica es cuidar a nuestros hombres, cuidar a la fuerza pública, cuidar su salud. En primer lugar porque es un deber humano, en segundo lugar porque es un deber institucional y en tercer lugar porque es una necesidad para efecto de prestar el servicio que la fuerza pública presta permanentemente a los colombianos. Desde un principio y con suficiente anticipación el ejército, la policía, la armada, la fuerza aérea colombiana impartieron las instrucciones del caso con base en los protocolos de salud elaborados por el ministerio de salud. Se tomaron las precauciones, se entregaron los elementos, se van a hacer llegar más elementos de protección así que el tema de la salud de nuestras fuerzas ha estado como una preocupación prioritaria en el listado de acciones que se vienen adelantando. El tema del hospital militar y del hospital de la policía también están suficientemente preparados para enfrentar un riesgo de esta dimensión. Se está preparado pero naturalmente hay que construir más capacidades porque ningún país del mundo estaba suficientemente preparado para esto. mire usted lo que ha pasado en China, mire usted lo que ha pasado en países asiáticos, mire lo que está pasando en países europeos, mire lo que está pasando en los Estados Unidos, la economía más fuerte del mundo enfrentada también a este desafío. De manera que el nivel de preparación que se requiere para una emergencia de esta naturaleza no lo tenía ningún país del mundo. ¿Qué hemos venido haciendo nosotros? Avanzando rápidamente, tomando las medidas adecuadas con base en la información de que hoy se dispone porque no hay información científica completa para contribuir a que el ritmo de crecimiento sea el menor posible a fin de que no colapse el sistema de salud y a fin de darle tiempo a la tarea de la humanidad tendiente a descubrir la vacuna que finalmente será la solución final. De manera que estamos avanzando en ese proceso de preparación y déjeme decirle que un elemento central es la actitud de cada quien. Quedarse en la casa es la mayor contribución. Lavarse permanentemente las manos es la mayor contribución. Usar el tapabocas es la mayor contribución. Evitar el contacto directo es la mayor contribución. No meterse en aglomeraciones es la mayor contribución. De manera que de conformidad con la información conocida, la actitud individual, la actitud de cada quien es lo que más va a contribuir a que evitemos las posibilidades de propagación de la pandemia. Precisamente ¿qué nos faltará por hacer teniendo en cuenta que aún vemos mucha gente, mucho empresario que cita a sus trabajadores, que aún falta como más conciencia para enfrentar esto con el rigor que se debe enfrentar, ministro? No, las excepciones están contempladas en el decreto que emitió el presidente porque se trata de cuidar a los colombianos pero no se puede paralizar de una manera total la actividad productiva. Así que quienes estén contemplados dentro de las excepciones lo que tienen que hacer es tomar las precauciones, usar el tapabocas, evitar el contacto directo y naturalmente las autoridades locales han ido tomando medidas muy útiles. Debo señalar la de Soacha, por ejemplo. El alcalde de Soacha frente a la experiencia de ayer tomó la medida del pico y hora. ¿Eso qué quiere decir? Que se determinaron horas para la salida de los habitantes de Soacha hacia Bogotá de conformidad con el número de la cédula y eso ha funcionado muy bien. Hoy no pasó lo mismo que sucedió ayer de manera que aquí estamos aprendiendo todos los días pero debo decirles a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando que todo esto en muy buena parte depende de nosotros. y repito las medidas quedarse en la casa es la mayor contribución lavarse las manos es la mayor contribución evitar el contacto directo es la mayor contribución no meterse en aglomeraciones es la mayor contribución la fuerza pública está allí para acompañar para hacer respetar la obligatoriedad de la medida que tiene un valor colectivo fundamental y naturalmente todos esperamos que la humanidad logre descubrir rápidamente la vacuna. Es un riesgo que sufrimos y que estamos viviendo todos pero las operaciones de las fuerzas militares y de policía no cesan nuestros hombres siguen comprometidos en frenar la amenaza del narcotráfico de las estructuras al margen de la ley de los grupos organizados ¿cómo se hace para trabajar? Miren lo que está haciendo la fuerza pública hoy es admirable llena de reconocimiento y de honor a la fuerza pública colombiana ¿qué está haciendo nuestra fuerza pública hoy? Continúa con las operaciones las operaciones no han parado las operaciones no han mermado se están produciendo día a día resultados operativos ¿qué está haciendo la fuerza pública hoy? Poniendo la presencia legítima que tiene para garantizar la obligatoriedad del aislamiento preventivo que busca salvar vidas y evitar la propagación de la pandemia ¿qué está haciendo la fuerza pública hoy? Está construyendo capacidades adicionales para apoyar el sistema de salud ¿qué está haciendo la fuerza pública hoy? Adelantando tarea social adelantando tarea humanitaria ¿y qué hará la fuerza pública además de esto en los próximos días? Entregar mercados el millón de mercados que estarán disponibles para efecto de aliviar el hambre en este momento de desafío y de retos que tiene la sociedad colombiana Como lo dice el ministro general Navarro los hombres de la fuerza militares no descansan en estos momentos porque a pesar de este reto de salubridad tan intenso que estamos viviendo pues está el tema de la labor de seguridad como tal Sí, sí, sí está muy clara la instrucción del señor ministro de defensa es el deber ser y los soldados y policías no tenemos derecho a cansarnos simplemente nos fatigamos hacemos un alto en la jornada nos recuperamos y continuamos hacia adelante porque hay que hay que continuar con nuestros mejores esfuerzos con nuestras mejores capacidades para brindar seguridad a los colombianos pero también para acompañar todas las medidas que ha dispuesto el gobierno nacional estamos acompañando en la pedagogía en algún momento tendremos que acompañar a nuestra policía nacional en medidas restrictivas y todas nuestras capacidades para ayudar en labores humanitarias les decíamos esta mañana nuestros comandantes de fuerza que tenemos que seguir en esa labor trabajando bajo algunos conceptos hay que seguir persistiendo persistiendo en las medidas de seguridad persistiendo en la protección persistiendo en el cumplimiento de la misión y en el cumplimiento del deber hay que anticiparnos anticiparnos a qué a las diferentes amenazas anticiparnos a problemas que vayan a sucederse en algún momento determinado y eso lo estamos planeando bajo escenario y por último aprender como bien lo decía el señor ministro esto es una amenaza nueva no teníamos conocimiento al respecto pero obviamente tenemos unas capacidades que nos permiten sobre esas mismas construir y todos los días estar aprendiendo estar revisando qué pasó en el día qué puede pasar al día siguiente para implementar las mejores medidas para esas cuatro líneas de esfuerzo que determinamos hace algunos minutos se ha enfrentado este reto de la mejor manera pero el ministro nadie sabe qué va a pasar cómo visualiza usted ya desde su óptica como ser humano el país en uno en dos meses tenemos que hacer un gran esfuerzo para continuar con estas medidas el propio presidente de la república ha señalado que irá evaluando el impacto de las medidas que se tomaron en materia de aislamiento preventivo para determinar en su momento si es necesario extenderlas o no de manera que aquí lo fundamental es lo siguiente frente a un escenario desconocido frente a un escenario que no había vivido la humanidad respecto de este tipo de virus frente a un escenario en el que vamos encontrando respuestas día a día pero en el que también surgen preguntas día a día lo fundamental es mantener estas líneas individuales básicas de protección eso es lo fundamental en este momento todo lo que hagamos en esa dirección es decir quedarnos en la casa lavarnos las manos usar el tapabocas evitar las aglomeraciones y evitar el contacto directo ayudará a construir el camino hacia la solución naturalmente la humanidad está en la tarea de investigar para efecto de descubrir la vacuna pero en este momento en este momento lo que tenemos que hacer es actuar de manera que lo que haga todos y cada uno lo que hagamos todos y cada uno de nosotros contribuya a aliviar una situación muy difícil en Colombia en la medida en que los días avancen tendremos la posibilidad de hacer mayores proyecciones pero en el momento lo fundamental es cuidarse cuidarse porque es una gran contribución cobran aquí mucha importancia nuestros psicólogos militares nuestros enfermeros de combate toda la gente que como lo decía el general atortuó al inicio de esta entrevista se ha dedicado a este tema de salud que es tan importante en este momento general si nuestros hombres y mujeres de sanidad merecen un reconocimiento especial a veces son invisibles pero cuando veo unas fuerzas desplegadas unas fuerzas que se mantienen en primera línea dice uno acá detrás de todo esto hay un gran componente y en este momento tenemos que hacerle especial reconocimiento y darle las gracias a nuestros sistemas de salud nuestros sistemas de salud han respondido con prevención han respondido con anticipación con mucha iniciativa han respondido con un compromiso especial yo creo que la gran mayoría no la gran mayoría todos han hecho gala al juramento que hace el personal de sanidad se ha notado su especial vocación y ética profesional en estos momentos de crisis y hay que seguir colaborando general la tortuga nos dicen aquí que ese tema de pronto de alguna delincuencia callejera de algunos hechos de vandalismo que se han reportado recientemente como se espera seguir enfrentando en los sucesivos días la policía nacional tiene grandes retos para dar cumplimiento al decreto 457 en primera instancia nosotros no cesamos ni cegamos de cumplir nuestros propósitos para garantizar convivencia y seguridad ciudadana esto es decir no dejan de pasar personas que se dediquen a las actividades criminales al hurto a afianzarse de lo ajeno a maltratar a las demás personas incluso en este episodio donde están recluidos en un hogar se presenta violencia intrafamiliar discusiones entre vecinos diferencias en la propiedad horizontal allá también tenemos que llegar pero también tenemos que hacer presencia en los lugares donde se venden los elementos por ejemplo en abasto para garantizar que lleguen los productos para que haya organización en los lugares donde expenden estos productos en las grandes plataformas y supermercados allí para que hagan las filas para que la congestión no sea mayor a la autorizada por el gobierno nacional para que las droguerías realmente vendan los productos para que en estos lugares no haya especulación y acaparamiento es decir la policía nacional continúa cumpliendo con sus deberes pero esto quiere decir que también tenemos una obligación que para nosotros no es grata pero hay que hacerla la imposición de comparendos y de multas ante las dificultades de aquellas personas que no obedecen a la disciplina social ni el cumplimiento del decreto muy lastimosamente desde las doblecer obras del día de ayer cuando se inició el cumplimiento del decreto 457 expedido por el gobierno nacional nos ha tocado imponer 4.822 comparendos a personas que no demuestran de alguna manera la excepcionabilidad de la norma para estar en las calles de igual manera nos ha tocado imponer 1.325 comparendos a vehículos por infracciones de tránsito que esto quiere decir que tenemos un doble propósito no solamente seguir garantizando convivencia y seguridad ciudadana hemos demostrado que con la ausencia en las calles de la mayoría de las personas se han disminuido toda clase de delitos hemos tenido una disminución ostensible en homicidios así hemos presentado decremento en los hurtos en sus diferentes modalidades así las riñas también han disminuido los problemas por el consumo de licor en las calles no se han visto excepto unos 20 casos en el país donde ha tocado también acto por parte de la policía nacional los propósitos son los mismos tenemos una obligación fundamental y constitucional pero además tenemos este deber cívico de trabajar con miras a que las personas entiendan y llevarles ese mensaje de solidaridad en estos momentos en que sabemos que están ellos confinados pero déjeme extenderle un poquitico más esta respuesta para decirle que la policía nacional no solamente cumple sus actividades en las calles nosotros hemos diseñado un programa donde estamos llegando impactando a todas nuestras comunidades y ese programa se llega hasta los hogares en el colegio en casa la policía nacional tiene un buen propósito y es que en esta estrategia digital podamos llevar y apoyar en esas campañas de prevención quiero decirle que no solamente hemos logrado impactar alrededor de 5 millones de seguidores en nuestras redes sociales con lo cual hemos llevado no solamente enseñanzas en álgebra en música en yoga en educación física en manualidades y en otras materias no solamente a través de facebook de instagram de youtube del twitter sino en la misma página www.policia.gov.com el primer día que iniciamos con un profesor voluntario Mario Rivera este hombre tiene una forma muy particular de llegar especialmente a los estudiantes a los usuarios a los jóvenes 180 mil personas fueron vinculadas a estas redes ese día al siguiente día tomamos algunos de nuestros integrantes de la orquesta de la policía nacional y empezaron a enseñarse cómo interpretar el saxofón 134 mil personas fueron impactadas y acudieron a esa virtualidad para aprender en casa hemos diseñado una programación para que cada uno de los días de trabajo podamos tener la oportunidad de llevarle un mensaje diferente dentro de ellos el prevención en el consumo de las drogas que los padres compartan con sus hijos y empiecen a estudiar en un programa sintetizado de cómo se detecta el consumo de las drogas y qué se puede hacer para evitarlo o cómo enseñar el cumplimiento de las normas de tránsito esto es un propósito fundamental es para que estemos en la calle pero estemos en la casa a través de la virtualidad yo sé que quienes hemos estado estos días en casa señor ministro nos hemos encontrado con que hay espacios que no conocíamos hay personas que desconocíamos conviviendo con nosotros que es una oportunidad de pronto para reencontrarnos nosotros mismos que es una oportunidad hermosa además para valorar y aprovechar cada instante cada segundo que uno está en casa es así déjeme recordar una frase de un muy buen amigo mío con quien estuve conversando en alguna oportunidad sobre el impacto de la tecnología en las relaciones interpersonales me decía él hombre esto del celular esto de estas herramientas modernas de comunicación lo que han hecho es acercar a los que están lejos y alejar a los que están cerca si usted traduce eso a lo que es la vida diaria en un hogar resulta que lo que está sucediendo ahora es la oportunidad para reencontrarnos cuál es la imagen del mundo contemporáneo cada quien con su celular todos sentados en la misma mesa pero sin conexión entre ellos almorzando juntos pero realmente muy distanciados las personas en la mesa conversando con quien está lejos en lugar de conversar con quien está cerca de manera que esta es una oportunidad para reflexionar esta es una oportunidad para fortalecer aún más el valor de la familia el valor de la relación interpersonal el valor de la reflexión en casa sobre lo que está sucediendo el valor de la definición de líneas de acción conjuntamente para hacerle frente a una pandemia que nos pueda afectar a todos a los mayores a los jóvenes incluso a los niños se ha presentado en muchas partes del mundo de manera que sí en efecto esto es un ejemplo y una lección que tenemos que aprender todos como individuos como familia y como sociedad porque aquí el reto colectivo es salir adelante salir adelante para que el país progrese y para que esas condiciones de progreso nos permitan a todos en términos familiares e individuales continuar progresando y seguramente que lo vamos a lograr miren si ustedes me autorizan vamos a habilitar porque de San Vicente de Chucurí que es la capital cacautera nos han enviado preguntas de San Vicente del Caguán y de Quibdó la gente de Quibdó dice bueno aquí nos preocupa mucho porque la parte de salubridad no es la mejor para nadie es un secreto son algunas de las preguntas que nos han llegado a esta mesa de trabajo tenemos conciencia de las dificultades que hay en varias regiones de Colombia tenemos conciencia del esfuerzo adicional que hay que hacer y se está haciendo se está haciendo no solamente a través de la presencia de la fuerza pública a través de la ejecución de los programas oficiales sino que ha dispuesto a hacerlo el presidente mediante acciones sociales que van a favorecer a la población que no tiene ningún tipo de ingreso y que naturalmente por estas circunstancias puede verse aún más afectada de manera que les hacemos llegar un mensaje de cariño un mensaje de afecto un mensaje de reconocimiento y la certeza la certeza de que estamos haciendo todo lo posible en medio de muchas limitaciones y de muchas dificultades pero con la mayor voluntad y con la certeza de que juntos vamos a salir adelante frente a este desafío que nunca habíamos vivido así es pues vamos a decir que es una de las preguntas precisamente con la venia que ustedes me han dado para ir con nuestros periodistas a nivel nacional Mario señor ministro de la defensa nacional Carlos Gómez Trujillo muy buenos días me gustaría preguntarle especialmente ¿qué papel van a cumplir estos hospitales alternos que se han realizado por parte de los ingenieros militares en varios centros asistenciales de las fuerzas precisamente para atender a posibles casos de el COVID-19 ¿qué pacientes irían precisamente a estos hospitales alternos? en primer lugar esa capacidad adicional que se está construyendo tiene el propósito de garantizar la salud y la atención a nuestras fuerzas para cumplir la primera línea de acción que fue definida por el señor comandante general y esto es fundamental para efecto de prestarle el mejor servicio a la sociedad pero de todas maneras la fuerza pública viene actuando con el propósito de continuar avanzando en la construcción de capacidades adicionales para ponerlas al servicio de los pacientes cuando así lo requiera el sistema de salud de otro lado hay varias empresas del sector que ya iniciaron la fabricación de camas la fabricación de camillas la fabricación de elementos para movilizar en los centros de salud pipas de oxígeno es decir todo lo que está haciendo la fuerza pública busca garantizar la salud de la fuerza pública para que esta pueda servirle a los colombianos pero además poner a disposición del sistema de salud unas capacidades adicionales muy bien general Navarro que no llega esta mesa de trabajo esta pregunta y la voy a hacer tal cual como no llega es que nos dicen que decirle a aquellos que algún día tomaron el camino equivocado y que hacen parte de las disidencias o de los grupos al margen de la ley que también deben estar preparados y enfrentar estas amenazas decirle lo que la invitación que siempre ha sido del gobierno que hay que retornar a la civilidad que hay que retornar a la normalidad y para eso tenemos el programa de atención humanitaria al desmovilizado hay que acogerse a estos programas también están los programas de la Fiscalía General de la Nación del sometimiento a la justicia que hay que acogerse a ellos y esta yo creo que es una buena oportunidad de reflexión que hay cosas mucho más importantes en la vida más positivas que estar en la clandestinidad o que estar en la ilicitud ese es el llamado especial que le hacemos a estas personas ya saben que es lo que tienen que hacer en cada sitio en cada vereda hay un soldado hay un policía hay una patrulla hay un personero hay un defensor del pueblo hay un alcalde que se acerquen a estas autoridades y se sometan a la justicia se entreguen se acojan a los planes que tiene el gobierno nacional Ministro una de las preocupaciones que tuvo la gente desde el primer momento en que esto ocurrió es el tema de los alimentos el tema de acompañar el abastecimiento de alimentos a las principales centrales de abastos del país sigue siendo una garantía de confianza y seguridad para todos sin duda ninguna sin duda ninguna y déjeme decirle que con ese propósito hay mil dieciséis controles de seguridad en mercados y supermercados y se han dispuesto setenta caravanas de seguridad hasta el momento hasta el momento para garantizar el transporte de alimentos y productos básicos de otro lado en el decreto emitido por el señor presidente de la república se tomaron todas las previsiones dentro de las excepciones para garantizar el abastecimiento y suministro de bienes todos estos elementos han sido tenidos en cuenta por parte del presidente déjeme mencionarle algunos temas propios de las excepciones pueden movilizarse para efecto de comercializar productos de los establecimientos y locales pueden se garantiza la seguridad para la disposición de bienes de primera necesidad se garantiza la movilidad para efecto de que se cubra toda la cadena toda la cadena en materia de producción y suministro de alimentos así que esto está garantizado y es un papel que además cumple la fuerza pública muy bien importante porque es que esa hace parte de la preocupación mucha gente corrió a los supermercados a llenar el carrito del mercado y llegó a su casa con una cantidad de productos no tiene necesidad de hacerlo así puede hacerlo todos los días dependiendo con el ritmo de la vida de cada hogar por eso es tan importante señalar por ejemplo hay mucha gente que se pregunta a qué puedo salir puedo salir a comprar artículos de primera necesidad mis alimentos las bebidas los medicamentos los dispositivos médicos de aseo limpieza y mercancías de ordinario consumo de manera que no hay necesidad de salir corriendo a comprar un mundo de cosas eso se puede hacer de manera diaria o semanal dependiendo de las familias eso sí uno solo por familia para evitar aglomeraciones ahora la gente que trabaja en esos supermercados tiene que salir por obvias razones tienen que movilizarse claro por supuesto es que no se impide lo básico no se impide lo necesario para la vida diaria lo que se trata es de evitar aglomeraciones de evitar concentraciones de evitar contactos que eso es lo que hace daño y propaga la pandemia muy bien en el ejército nacional lo que tenemos más cerca señor director de la policía pues se han cancelado el tema de los permisos de las vacaciones ¿cómo han enfrentado ustedes para que todos sus hombres y mujeres estén disponibles para esta actividad? nosotros tenemos el alistamiento de primer grado esto que significa disponibilidad completa y rotunda de todos los integrantes de la policía nacional pero por supuesto cumpliendo unos parámetros de sanidad y salubridad como lo ha indicado el ministerio de salud para este efecto en primera instancia aquellas personas específicamente los no uniformados que pueden hacer teletrabajo están en sus casas pero cumpliendo con su deber segundo los policías tienen unos grandes propósitos se ha acabado con las capacitaciones donde integran grandes grupos de personas estas capacitaciones no las dejamos pero las hacemos virtualmente por otra parte los cursos de ascenso y las personas que están haciendo la formación se han unido a sus casas y han continuado con esta tarea de forma virtual tenemos otras condiciones que les hemos establecido a nuestros policías para las formaciones ellos ya salen de los sitios van a las estaciones reclaman sus elementos pero no tienen ni las grandes formaciones ni las relaciones generales que nosotros anteriormente hacíamos para dar instrucción esto lo hacemos a través de las redes sociales a través de su propio chat o a través de los elementos virtuales que tenemos para llegar hacia ellos de igual manera les hemos pedido que incluso garanticen que no se van a contaminar a través de las actividades propias del servicio de policía hay que limpiar las patrullas cada vez que nosotros retenemos y capturamos a una persona que cada vez que ellos vayan a tener un contacto o inclusive un registro a una persona después de eso tienen que lavar sus propias manos hay siempre ha habido una discusión respecto a la utilización de ciertos elementos de protección tapabocas y guantes quienes conocen del tema de la salud nos dicen los tapabocas deben utilizarlo quien tenga gripa quien tenga un síntoma para evitar la contaminación de los demás pero si los policías se sienten seguros les damos los elementos para que ellos se los coloquen los guantes y es importante determinar que puede servir como un elemento transmisor y les hemos pedido que solamente los utilicen el momento en que requieran hacer una actividad propia del servicio de policía y después se lo retiren y cumplen con el propósito de lavarse sus manos pero hay algo muy importante y yo también quiero compartirla con ustedes y también recordarle a nuestros soldados de Colombia que tienen la misma dificultad que nosotros permanecemos en las calles y de igual manera tenemos contacto estamos a merced de la disposición de la ciudadanía al regresar a nuestros hogares ellos son humanos como todos nosotros y la grande preocupación es no ir a contaminar nuestras familias por eso lo primero que deben hacer al ingresar a su casa es despojarse de sus prendas lavarse las manos desinfectarse completamente tener un recipiente donde dejamos todos estos elementos y después de ingresar a ellos ahí se abrazan a nuestros seres queridos porque ellos también tienen la prevención de que no debamos llevar la contaminación al hogar todos estos propósitos redundan en beneficio de proteger a nuestras familias nos protegemos nosotros mismos y con eso protegemos a la sociedad ministro alguien me pregunta acá pregúntale al ministro ¿cómo hace el teletrabajo? ¿es posible? sí claro perfectamente posible ahí están las herramientas modernas de comunicación de hecho estamos haciendo muchas reuniones con la presidencia de la república de manera virtual y eso es prácticamente todos los días y ayer conversábamos con los generales para definir un esquema de trabajo virtual entre nosotros para evitar las reuniones evitar las aglomeraciones mire estamos en un momento en el cual ninguna precaución es excesiva todo lo contrario todas las precauciones que podamos tomar para efecto de lograr el aislamiento social la distancia el contacto directo es mejor tomarlas porque estamos frente a un enemigo muy grande desconocido y lo que tenemos que hacer ahora es disminuir o reducir las posibilidades de propagación de ese virus así que todo lo que implique teletrabajo todo lo que implique trabajo virtual hay que hacerlo porque es una medida de precaución necesaria ¿cuáles son las recomendaciones para las militares que se encuentran en estado de embarazo cuáles son las recomendaciones para aquellos que presentan algún síntoma de afección gripal cómo se enfrenta este freno para evitar que se propague el virus bueno a nuestras queridas mujeres militares que están en estado de embarazo pues obviamente tienen que permanecer en su hogar y tienen que seguir todos los lineamientos que ha dado la dirección de sanidad tienen que tener un especial cuidado y además pues nuestros dispensarios nuestra sanidad militar va a estar muy pendiente de tabasella y de manera particular pues para todos los miembros de las fuerzas militares pues hay un escalonamiento en las medidas de preservación que hay que seguir simplemente que debamos cumplirlas para los hombres que están en primera línea están cumpliendo con una serie de medidas de prevención los comandantes deben estar muy atentos muy pendientes de que tengan los elementos necesarios de que se estén cumpliendo las medidas son unas medidas de manera permanente de estar recordando de estar supervisando en otro escalón ya más atrás están por ejemplo las unidades tácticas que tienen que estar acompañando de manera permanente la maniobra igual también tienen que mantener una disponibilidad especial están generando las medidas de comando y control para poder para poder garantizar el cumplimiento de la misión y ya en otros escalones en cuarteles generales de unidades operativas mayores de divisiones de fuerzas navales de comandos aéreos de combate pues estar garantizando el direccionamiento de las operaciones y por último los cuarteles generales de fuerzas que tienen que seguir soportando la misión tanto en soporte logística como en órdenes y planes claros y concretos para seguir cumpliendo con la misión me escriben ministros soldados de área de operaciones y me hacen la siguiente pregunta que no queremos dejar en el tintero si para ellos hay beneficios en los bancos en cuanto a préstamos teniendo en cuenta que deben apoyar a sus familiares que en muchos casos les han cancelado sus trabajos muchas entidades financieras ya están anunciando las medidas de alivio para quienes sean beneficiarios de créditos claro que es muy importante que quien hace la pregunta revise bien lo que está ofreciendo su propia entidad bancaria pero lo que si es importante señalar es que el sector financiero está tomando medidas para facilitar la vida de los colombianos en este momento de dificultad importantísima la presencia y nos hemos dado cuenta que el tema de las redes sociales es muy importante pero que en este momento el espacio que ha ganado la radio a nivel nacional es increíble como se ha llegado con radio a regiones apartadas de Colombia es que la radio nunca perderá vigencia la radio por el contrario seguirá existiendo como tal porque es que la radio tiene una gran ventaja es una ventaja de las 24 horas la radio tiene la gran ventaja de que permite la reflexión permite el análisis permite el intercambio de opiniones permite la contradicción de opiniones de una manera amplia y generosa así que la radio siempre es fundamental y en estos momentos de crisis y dificultad naturalmente su papel va a ser mucho más relevante ministro para ir cerrando ya todos estos temas que ustedes nos han traído a esta mesa de trabajo aprovechemos esta comunicación con más de 150 emisoras en todo el país de nuestras fuerzas militares para llegarle con un mensaje a toda esta familia militar un abrazo grande a todos y a todas un abrazo a nuestras fuerzas a los hombres y mujeres que día a día dedican su tarea diaria a servirle a los colombianos garantizando integridad soberanía democracia y convivencia en las distintas regiones de Colombia un abrazo a sus familias una voz de agradecimiento de parte del señor presidente de la república y de reconocimiento por lo que hacen y por lo que continuarán haciendo día a día en medio de esta crisis los colombianos continuarán queriendo más y admirando más la tarea de su fuerza pública los abrazo con afecto y los invito a que continuemos trabajando juntos en el cumplimiento de las tareas constitucionales y legales pero además en el desarrollo de las nuevas tareas que nos impone este inmenso desafío que está viviendo nuestra sociedad ojalá ministro cuando todo esto pase usted pueda venir ya más tranquilo y hablemos de otros temas claro que sí acá estaré feliz con ustedes no sino que me lo deje saber muy bien señor general vamos a estar comprometidos además porque con las 35 emisoras de la policía las 17 emisoras de la armada el trabajo de la fuerza aérea y nuestra madre 100 emisoras vamos a seguir haciendo eco a todos lo que ustedes hoy nos han comentado si Jota muchas gracias un saludo muy especial para todos nuestros soldados policías para sus queridas familias recordarle la labor tan importante que nosotros tenemos como fuerzas armadas de la patria y hay un principio que cada país lo dice de alguna manera pero de manera particular para nosotros sería decir que las naciones deben estar preparadas para las crisis las crisis nunca anuncian cuando van a aparecer pero una de las formas de estar preparadas es tener unas fuerzas militares unas fuerzas de policía listas para atender y ayudar en estas calamidades les damos un especial saludo de agradecimiento les enviamos un fuerte abrazo a todos nuestros soldados a todas nuestros policías a sus queridas familias y decirles que hoy más que nunca los colombianos necesitan de los mejores esfuerzos de los mejores sacrificios de las mejores capacidades para salir adelante y lo vamos a lograr Colombia es un gran país Colombia es una raza fuerte Colombia es es un país de ilusiones de metas de sueños de esperanzas y hemos salido de otras dificultades y esta vez también lo vamos a hacer y de la mano de Dios de la Virgen de nuestro presidente del señor ministro con mucha fe en la causa ahí estarán siempre nuestros soldados y policías lo mismo ojalá cuando todo esto pase podamos tenerlo aquí con más tranquilidad gracias gracias de la edad teotuba un placer y un saludo muy especial a cada uno de los hombres y mujeres de nuestra policía nacional un agradecimiento profundo pero permítame que hay tres mensajes importantes y quiero dejarles en estos momentos donde estamos en los hogares con nuestros hijos por supuesto ellos tienen mucho mayor acercamiento con las redes sociales pero hemos identificado en los últimos días 13 perfiles que instigan a la violencia le pedimos a los padres que se intercambien comunicaciones e información con sus hijos para evitar que ellos se dejen con estos mensajes hemos encontrado 33 fake news donde les informan las mismas medidas del decreto gubernamental para tratar de confundir a la sociedad pero lo peor es que hemos encontrado 122 malware que han sido difundidos que pretenden con ellos no solamente la captura del dominio de los dispositivos que tienen estas personas que incluso les pueden robar sus propias claves y que a través de ellas pueden ingresar inclusive a sus cuentas bancarias para dotarle los recursos que han ahorrado con tanto sacrificio les pedimos a ellos que tengan en cuenta varias cosas una utilicen antivirus pero compren los lugares acreditados dos no habrán ningún mensaje especialmente en esta época donde todo habla del coronavirus de aquellas páginas que ustedes no conozcan o de los mensajeros que no son reconocidos como sus propias amistades y tres hablen con sus hijos porque ellos necesitan tener la interrelación a través de estos medios con sus semejantes más que nosotros que continuamos con una mente activa pero que tenemos un poco más de años nosotros podemos compartir en estos espacios ellos son seres mucho más sociales a través de estas redes que nosotros lo segundo que quiero decirles es que cuando estén en la casa recuerden que hay cosas que pueden combinar entre el amor y la disciplina si usted no se levanta en el día de la cama si usted no tiende la cama si usted no toma una ducha el día pasado donde usted cambia completamente sus rutinas y al regresar a la normalidad vamos a volver y a verlos enfrentados ante dificultades pidámosle a nuestros hijos que tomen una ducha que tiende la cama y empezamos con un ambiente diferente que tracen una rutina durante el día y esto nos ayuda a nosotros inclusive a dejar un espacio para que intercambiemos los alimentos y para que en ese espacio tengamos inclusive un juego de mesa que bueno sería podernos reencontrar y finalmente esta semana que salí a una de las calles abrí la puerta para saludar a dos de mis patrulleras de tránsito que estaban controlando las vías medio despejadas con inmenso cariño se acercaron a tratar de darme la mano porque saben que si algo me enseñó mi padre es a mantener el contacto con todos mis policías y a diferencia de lo que hacía antes me tocó excusarme con ella y decirle ya no le puedo dar la mano esta semana pero entiéndame que no es por el cariño que les tengo es porque estas son de las medidas de prevención les pido que me entiendan y que en estos espacios nos saludemos a la distancia porque entre nosotros mantendremos estas normas que nos ha dado el Ministerio de Salud abrazo a mis policías de Colombia a esas mujeres y hombres sacrificados abrazo a nuestros soldados que están en la distancia y en la cercanía pero ausentes de sus hogares y entre todos andremos adelante para cumplir los propósitos de nuestro gobierno nacional así es pues los invitamos a que lean a que cocinen a que jueguen a que hagan algo productivo en sus viviendas estamos viendo precisamente en televisión como se puede hasta jugar fútbol en su apartamento bueno con el respecto de los vecinos pero hay mucha actividad que usted puede desarrollar en casa y que productivo es nosotros a través de las emisoras del ejército hemos ideado pues toda una plataforma de mensajes permanentes para motivar al respeto a esta jornada difícil que vive la humanidad queremos despedir agradeciéndole a ustedes a todo nuestro equipo de prensa de comunicaciones y por supuesto a nuestras emisoras de la policía nacional de la armada nacional de la fuerza aérea colombiana las emisoras del ejército nacional al facebook y a todas las redes sociales también que están comprometidas con esta actividad al facebook de nuestra emisora y por supuesto a todo este trabajo de comunicaciones que es tan importante para llegar con este mensaje permanente lo decía el director de la policía tan difícil que es no acostumbrado toda la vida saludar y no hacerlo de pronto ha sido de los retos y de los frenos a los que nos ha obligado esta actividad que es tan importante o no